Quise atraparte como el agua calma a lo espacial Como querer encerrar un vendaval en un arrullo cacuna al tiempo Te fui a buscar, ni te quise hablar Fui fiel al aclamar, te dejé ganar Te perseguí como aquel niño que hay en mí Bailando al sol, que persigue una razón A través de gargantas que redoblan campanillas Y en el delirio de la oscuridad Trato de encontrarte, mientras que al final Me precipito por los claros Y tu pared, blanca color tiembro Calmarillo se, una erupción Un tono por encima del color Fue maquillar, rasgo sin tintar Fuimos carnaval, me dejé bailar Me encomendé a colisionar copas sin sed Por gotas que se mezclen al brindar Olas que besen nuevas orillas Brindo por quien me robó el primer Sorbo para que la arena viva de él Hoy te vuelvo a buscar Y te vuelvo a encontrar Hoy te vuelvo a buscar Y te vuelvo a encontrar Te vuelvo a buscar Te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar En mi mundo que temblores Hasta en un canto de sal Terremotos sin temblores Muertos sin interrumpar Veo cielo aunque los astros sean del ron Una huella más eterna Que la propiedad del sol Que la propiedad del sol Que la propiedad decker those dont la propiedad Losnytos sin interrumpar Con y la propiedad del sol Que la propiedad